Antes de continuar, quiero recordarles que esta es una producción de Inmoviet, Imagen en Movimiento Terrestre, transmitimos de México para el mundo a través de Noticias NTV. Yo soy Arturo Nogués, orgullosamente, pero orgullosamente, realmente, orgullosamente de Nicolás Romerense. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no es un eslogan, es un sentimiento. Y es algo que me da mucho gusto que a partir del año 2016, cuando inició este proyecto de NTV, pues, hoy ya es un eslogan que todo mundo usa, pero ojalá lo usaran con el sentimiento del cual fue originado. 2016, este diciembre cumplimos, si no es que mañana, 2 de diciembre, 6 años de la primera transmisión de Noticias NTV. Mañana, 2 de diciembre, las primeras pruebas de la transmisión de Noticias NTV, la hicimos hace 6 años ya. Y estaremos elevando el día 20 de diciembre nuestro sexto aniversario. ¿Por qué el 20 de diciembre? Porque fue cuando se consolida, ya con una pauta y barra programada de esquemas que aquí se han visto en Noticias NTV. Estamos preparados para hacer cualquier producción, videoclips, programas, lo que sea. Pero lo que nunca fallará son las noticias NTV a lo largo de todo este tiempo y que no ha fallado en 6 años. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, pues otra de las cosas que son buenas noticias, a partir del año 2023, a partir del 1 de enero del año 2023, o sea, ya dentro de 30 días, el salario mínimo habrá de subir 20%. En la historia de México, en la historia moderna, nunca se había visto un incremento de tal envergadura. Realmente es importante este aumento al salario mínimo y recuerden que también pues aumentarán las multas porque recuerden que una UMA ya no se llama de acuerdo a tantos días de salario mínimo. Pero le cambiaron el nombre, al final es lo mismo. Subirán las multas. Esperemos que no suba la gasolina, que no suba el huevo, los frijoles, la tortilla, la leche, el arroz. Con este aumento, porque si bien es cierto que beneficia al bolsillo de los trabajadores, afecta al bolsillo de los empresarios. Qué bueno y celebramos que este 20% hoy sea una realidad en nuestro país. Es de las cosas buenas que hace Andrés Manuel López Obrador, de las cosas muy buenas que propone el presidente, pero que esperemos que no repercuta a que suba un 20% del salario y que suban un 40 o 50% los productos de la canasta básica. Vamos a verlo. Tenemos una buena noticia, muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy, muy temprano, se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden. Se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Así lo anunció en la mañana el presidente Andrés Blandón López Obrador, de 172 pesos a 207. No es cualquier cantidad. De verdad es que es una buena noticia. Y como les dije, ojalá y pues no sea un tema donde pues tengan que subir la canasta básica, porque los empresarios tienen que recuperar. Nadie de un paso sin huarache. Números más, números menos, en la cuestión del aumento del salario. Y ojalá, y repito, no suban los precios de la canasta básica. Recuerden que el gasolinazo ahí se quedó, a pesar de las promesas del señor presidente Andrés Blandón López Obrador, que son de las cosas que no ha podido concretar, sin embargo hay cosas que ha hecho muy buenas como esta. Felicidades y gracias.